Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo os traigo un nuevo truco de Black Ops 2 Ahí ya subí uno del escudo Que se queda en el rojo, que está bastante guapo, lo dejaré por aquí arriba O al final del vídeo, que siempre os ponga ahí La canción de esa motivadora A tope de Weber, que está bastante bien Y como os digo, ya subí el truco del escudo y yo os traigo Otro, que como estáis viendo en el título Es como El aimbot O sea, el aimbot este que se te queda Es como, digamos, troll ¿Y lo que necesitamos? Necesitamos el Misil Hearthstone, aquí ya estaba con un amigo Me ayuda a sacármelo, tengo el Misil Hearthstone, y esto es lo que hay que hacer Como os digo, no es que se os quede O sea, no es el truco del aimbot de toda la vida Claro, tú te apuntas y te va al cuerpo del enemigo Sino que se queda como en una especie de cuadrado En el enemigo Aquí veis lo más importante, hay que fijarlo Con el misil Hearthstone, veis ahí que cuando Lo estás tirando, se crea un cuadrado Alrededor del enemigo que has fijado Y entonces nos cambiamos de equipo Esto solo se puede hacer en partida privada, es lo malo Pero bueno, para trolear a un amigo está bastante bien Nos cambiamos de equipo Y se verá el cuadrado este ¿Qué pasa? Que luego nos volvemos a ir A nuestro equipo anterior Y entonces Matamos a nuestro compañero Sale en la cámara de muerte Que eso es lo bueno Y nuestro amigo me dirá Pero tío, ¿cómo es? ¿Qué es eso tío? ¿Es el aimbot? ¿Qué es eso tío? Ya pues lo troleáis Un poco Aquí estaba con otro amigo Me consigo el misil Hearthstone Digo, venga, ponte ahí Y yo me voy para atrás Para que se vea claramente el cuadrado Y ya sabéis, tiráis el misil Hearthstone Lo fijáis Para que se vea el cuadradito Alrededor del enemigo Que es lo más importante Y ya os cambiáis de equipo Os ponéis aliados con él O os volvéis a cambiar Al que estabais antes Y lo troleáis un poquillo Aquí veis Me voy lo máximo para atrás posible Tiro el misil Hearthstone Se lo pongo aquí Pim pam La cruz Lo fijo Me cambio de equipo Ahora estoy aquí con él Aquí no sé Cuando te acercas muchísimo Muchísimo Pues no No estás al lado No se ve el cuadrado Pero Ahí veis el cuadrado Pero si os alejáis Sí que se ve perfectamente Así que nada Aquí me doy cuenta Que no puedo matarlo Ahí veis el cuadrado Como se queda Sigue Sigue a nuestro compañero Y aquí me cambio de equipo Y ya Pues lo mato Y Se pone a decir Pero tío ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La verdad que Está bastante gracioso el truco Aquí veis como apunto Y el cuadrado justo Está ahí en el centro En el Está mi Mi amigo ahí Centrado en el cuadrado Así que nada chavales Espero que os haya gustado este pedazo de truco Que está Bastante guapo Para trolear a un amigo Ya sabéis Like y favoritos Que ayudan muchísimo Me motivan un huevo Y nada Os dejo con un Tomahawk épico Adiós Pues sí, sí Aquí estaba yo Campionando la ventana No tenía nada mejor que hacer Reaparece un enemigo En excepción Y Hostia Tomahawk Lo mejor de todo Bueno aquí lo vais a ver repetido Como le tiro a la pared Y lo mato Pero el Tomahawk fue Un poco más que eso Aparte de que salió La Kill Can Que estaba yo aquí con mi primo Y empecemos a partirnos El culo de una forma exagerada Estamos haciendo el gilipollas Tirando Tomahawk Y de repente nos salió esto Aquí lo vais a ver En la cámara libre Y atención lo que hizo el Tomahawk Porque Va a haber sido tan confiado Rebota en la pared Rebota en la estatua Y se le clava En la cabeza El Tomahawk Mirad que épico Por O sea que Que pensaría Que pensaría el tío ese Cuando lo mato Ahí de doble rebote Y aquí estaba yo Con mi super cara de troll Así que nada chavales Espero que salgan ustedes Este Tomahawk Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!